El macho ya esta listo, mira la limba tambien, hemos puesto el empadre ya estaba listo La se la esta pisando y ya la esta preñando Varias limbas ya estan por macho Y es clasica que queda preñada hacia arriba Y es que ahora se le saña a la parte con uno, una vez que se le saAN a la parte con el dedo Y esta en un lado de ustedes ya está listo Y esto me dice que se le faltan, en un solo te alinearon ? Y ahora, la parte del dedo, por donde estáàng? Por favor, sí, no se le adelantará Y la parte de ellos esta con un todo Esta es una grimponocchia de luz y esta es la escala. ¡Gracias! ¡Gracias! Este simbua que no está por marcha. Alguna si, alguna no. Este simbua, por ejemplo, a estar por marcha. Devemos, a pisar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a ver si esta en sello. A ver, sacamos un poco el comerero. Espero que se pueda mover más tranquilo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.